¿Qué tal, homies? ¿Cómo están? A mí no me encanta hablar de estos temas, porque siempre que el prieto lo hace, se está colgando. O sea, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede sacar su pinche videíto, pero siempre que el prieto lo hace, ese güey se está colgando. Y en general se me hace morbo. Pero ok, ratiquemos de Zadek Hatzovic y Andrei Dayu. Andrei Dayu dijo que va a dejar de utilizar vitamina S durante un tiempo. Se presume el asunto de tener bebés. Ahora, la gran pregunta es, ¿puedes tener bebés después de todo ese uso de vitamina S? Sí, de hecho hay múltiples protocolos en los cuales después de años de ciclo, puedes salir. Hay múltiples figuras, han presentado sus modelos y hay muchos. O sea, sí, sí hay cómo. Sí, hay cómo tenerlos durante y cómo salir y existir después de años de uso. Muchos dicen, es que se le cayó todo. No realmente, eh. O sea, el vato se sigue viendo genial. Hay que entender que, por cierto, no se va a ir al rábano a su cuerpo, eh. Es un vato que tiene una genética privilegiada. Es básicamente un pinche semidios. Y además, la vitamina S deja algo llamado memoria muscular sobresaliente. Todo esto tiene que ver con los mecanismos de maduración de núcleos celulares. Todo esto te deja con una leve ventaja. Por eso les estaba explicando el otro día que con un buen, un buen, un buen, es una terapia, una buena terapia post. Pues puedes definitivamente obtener un físico natural plus. O sea, el problema es que no saben hacerla y no saben jalar. ¿Crees que estoy equivocado? Ve cómo no hay gente mamey allá afuera. Ve cómo hay un montón de gente que se cicla y ni se le ve. Bueno, y Sadiq. Sadiq empezó a platicar sobre su uso, ¿no? Lleva 11 años. Este, protocolos convencionales de ciclo, lo que él parece, lo que él dice. Ahora, vamos a platicar de algunos de los parámetros, de algunas de las cosas en las cuales, este, de lo que él dijo, ¿no? Durante su video. Él explicó que él no utilizó vitamina S para llegar al Mister Olimpia. Que él llegó sin eso. Mira, algunos de repente empezaron a hacer en los comentarios estas, este, estas quotes, estas citar, mucho de lo que dice Greg Duchet, ¿no? Que, que le está downplaying. ¿Qué sería downplaying en español? Sería como, como que le está, como que está adornando o maquillando, ¿no? Eh, no se hagan güeyes, eh. El propio Duchet dijo, por ejemplo, de Jeff Seidt, que, pues, sí, se la cree, eh. O sea, que él posiblemente nada más haya metido un tantito para llegar al Mister Olimpia. Y, pues, volvemos a lo mismo. También estamos hablando de que las épocas han cambiado. Eh, los men's physique de esos tiempos eran mucho más pequeños y ligeros. Ahorita son unos monstruos, güey. Ahorita son unos monstruos. Entonces, estamos hablando de que la única diferencia entre un physique y un classic es una leve, es una leve, un leve cambio de proporción de piernas a torso. O sea, igual tienen piernas, pero leve, pero más pequeñas que las de classic. Para meter ese, para meter ese, este, justo ahorita empiezan a hacer pinche ruido ahí afuera, ¿no? Este, para meter ese, ese tamaño, meterlo en el torso y dar las categorías de peso. Ah, mira. Se la creo, mmm, pues, volvemos a lo mismo. Entonces, güey, siguen siendo gente muy privilegiada genéticamente, ¿no? Ahora, ya cuando lo, cuando habla de on and off, pues, volvemos a lo mismo. Eh, ¿tú qué sabes, güey? O sea, ¿tú qué sabes? Mira, ah, se la puedo creer por el lado de que este cuate tiene muy buena genética. De que tiene, de que definitivamente tiene gente a la mano. Gente muy capaz. Si, pues, realmente, si de este lado, güey, nosotros los tercermundistas, gente como yo, es capaz de llevar protocolos ágiles de entrada y salida de ciclo. No me imagino los preparadores de nivel mundial, ¿no? Pues, piénsalo bien. Ah, desafortunadamente, somos, este, bueno, me sacó un poquito de onda de que el propio Sadik, este, habló de, de un, este, modulador y no supo, nada más dijo, es palasma. Ah, pero ok, no me voy a meter en esas cosas. Mira, desafortunadamente es muy difícil luego creerles, este, desde, desde la cultura popular del fitness, porque se nos vende la idea de usar muchísimo, de usar muchísimo, de que es necesario que uses mucho. Este es un enfoque muy mediocre y es de venta, güey. Mira, el más reciente, el Gasparín, me te metió la idea de usar muchísimo, ¿no? Pero, pues, él tuvo que usar muchísimo para dar una transformación relativamente rápida, lo más rápida posible, porque ¿con qué venía, güey? Ya te venía vendiendo algo, te venía vendiendo una plataforma. Entonces, si no te la vende con el físico, está cañón que de repente tú quieras, porque tiene toda una plataforma, güey, una plataforma de asesoría con, con vitamina S y toda la onda, güey. Entonces, ya es parte de, o sea, ya es parte de la cultura de usar muchísimo. Ya te lo he explicado, si usas suficiente, realmente, y mira, todo el mundo le encanta hacerse el ciego cuando saco estas cifras del índice de masa magra, las voy a poner aquí. Este, todo el mundo le encanta hacerse el ciego, pero mira, conociendo estas cosas, tú ya sabes que te están dando gato por liebre en tu asesoría, güey, con Shosho. Entonces, pues sí, o sea, también, también agárrame la onda de que estos cuates, o sea, no necesitan tanto. De por sí, el trabajo, mi trabajo de los últimos cuatro años ha sido estandarizar este índices de masa magra relativamente altos a dosis ultra bajas. Y no nada más soy yo, güey, que puedes ir a ver en Instagram, ¿no? Que me puse muy, muy mames, güey. Sino toda la bola de gente que llevo entre ellos coches. Imagínate, si gente, si gente con genética medio feita como yo puede alcanzar índices de masa magra del 28, con poca, con poco, con bastante poco, yo cuelgo mis ciclos ahí en mis historias destacadas, ahí te reto a que saques lo mismo. Ahora imagínate estos güeyes que son dioses, básicamente, en términos genéticos. Pertenecen a un percentil genético que estos cuates le sacan mucho más provecho, tienen mejores sensaciones, tienen más mejor todo que tú y que yo. Creo que tal vez podríamos ser un poquito más, este, más adecuados, güey. Porque hay referentes perfectos con, con este, con el caso de Chase Irons. El vato tiene, no tiene genética, y el vato tiene que atascarle, pero bien macizo. Y muchos ya también estamos con la de que, güey, demasiado. Posiblemente un poco más de chambita. O sea, sí. Desafortunadamente en esta cultura de la normalización, que es por lo mismo que ellos están saliendo a decir al respecto, porque también, en esta cultura de la normalización, jugamos al teléfono descompuesto, tenemos un oído muy selectivo, y hacemos la, 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 a lo que sea que no nos guste. Entonces, si alguien llega y te dice, mete tantísimo, de tanto, y vas a ver resultados en friega, a ese se lo vas a comprar. Pero si alguien llega y te dice, ¿sabes qué, güey? Genética, trabajo, entornos cuantificados, todo tipo de cosas. Ay, no, ya suena muy cansato. O sea, te vas con el que te dé la respuesta rápida, fácil y barata. Entonces, pues sí, es bastante probable decir, ¿sabes qué, güey? Sadiq posiblemente hacía dos ciclos al año, y con eso, como tiene una genética súper cabrón, ¿eh? Definitivamente él podía llegar. Y aún se puede mantener en esos niveles. Pero decía él, no hacía TRT. No hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay pros que andan en gramo, tras gramo, tras gramo, tras gramo, tras gramo. Megadosis. Y hay otros que abogan por todos los otros modelos. Ahorita ya está haciéndose un poco más presente el señor del modelo universal, que todavía vemos un chingo, que tenemos muchas discrepancias con lo que está haciendo. No es para todos los públicos. Pero, este... Sí, o sea, hay una cruda realidad. Y es que ni necesitas tanto. Y con esos genes, mucho menos. No, que del bajón, ese cuate tiene memoria muscular y genética privilegiada. Genética muscular residual de la vitamina S y genética privilegiada. Buenos preparadores, excelentes preparadores a la mano. Gente que le conviene que este güey se vea bien. La otra. Hablando netas, él lo dice tal cual, ¿eh? A él le importa un caramba estarte impresionando a ti, güey. Él lo que está haciendo. Porque eso es lo que produjo para él llegar a Mr. Olympia. Ser altamente competitivo. Estos cuates están como en siete sesiones. Están sesiones acá casi diario en sus etapas de pre-competencia. Y cuando mejor se ven, ¿eh? Se la pasan aventando en redes sociales. Fotos de archivo. Entonces, tú realmente nunca sabes cuándo están gorditos. Ni cuándo nada, güey. ¿Va? Seamos un poquito más críticos con respecto de las condiciones en las cuales están estos cuates. Pues sí, entonces, esos son por qué sí y por qué no. Por otro lado, pues sí, hoy en día, pues, vuelve a ser lo mismo. La diferencia de tamaño de la categoría, definitivamente, y posiblemente, mejor dicho, hizo cambios en la manera en la que estos cuates están llevando estos protocolos, están llevando sus procesos. Pero en esos tiempos estaban mucho más ligeritos. Ligeritos. ¿Va? En cuerpos más tranquilos. El propio Ryan Terry es una, es, se la merecía ya. La verdad es que ya, ya se merecía ganar. Pero él es una gran reliquia, güey. Más pequeño que los demás. Es una gran reliquia de esos tiempos. ¿Sale? Y sí, más pequeño. Cuídense un chingo, homies. Si tienen cosas así ahí abajo, güey. Vayan a checar en el Instagram, ya saben. ¡Gracias! ¡Gracias!